Y este espacio es gracias a CLX Samsung, flaquito de Sambolitz, único como tú, ahora de fresa. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Corner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Guobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Bueno, yo soy Santiago y soy parte de esta hermosa historia llamada Vos Vays. Hola, mi nombre es Luigi Castillo. Sí, formo parte de esta historia que se llama Vos Vays, que construimos a lo largo de un montón de años. Desde que éramos muy chamitos. Y que nada, tuvimos esta idea de tener un reencuentro con nuestro público. Esta forma de agradecerles, no todo, tanto cariño, tantos aplausos. Pero una última vez, una última función. Hermano, Luis Enrique Leal, para servirte. Aquí estamos en medio de una fantasía hecha realidad, que es nuestro último tour. Disfrutando de mis compañeros nuevamente. Disfrutando demasiado del público. Y bueno, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero las experiencias que hemos tenido hasta ahora han sido fantásticas. Así que cualquier cosa que nos suceda de aquí adelante es una ganancia muy bonita para el alma y para nuestra música. Bueno, mi nombre es Gustavo. Soy integrante, fui, sigo siendo, de Vos Vays. Y creo que nos encontramos en la gira más grande de nuestra historia. No podemos creer que estemos en este momento aquí. Y bueno, súper agradecido. Súper agradecido. Bueno, mi nombre es Carlos. Soy músico, licenciado en música y cocinero. Y bueno, pertenecía a Vos Vays durante toda mi vida. Y ahora estamos en este reencuentro de la última función. Hola, bueno, mi nombre es Roberto, Roberto Zambrano. Soy y seré siempre, Vos Vays. Y ahorita estoy feliz, poco, que estamos haciendo el... La última función, World Tour. No sé si será la última vez. Pero... No sé, me la estoy gozando al máximo. Ahorita estamos viviendo este sueño que le pusimos por nombre la última función, World Tour. Porque el reencuentro de Vos Vays, luego de 13 años sin haber cantado juntos en un escenario. Ya cuando estábamos casi rendidos, ¿no? A tirar de allá con este disco. Y bueno, vamos a escoger una canción. Y Santiago me muestra la melodía, que hace poco se tiene la letra. Y se me ocurre esto, digo... ¿Qué tal si hacemos una canción como My Son, pero en español? Escuchas conmigo. Sí, yo creo que probablemente sea la cosa que más nos defina. Somos amigos desde la temprana infancia, ¿no? Vos Vays se formó hace muchos años, pero antes de que se formara, ya estudiábamos en el colegio casi todos juntos, ¿no? Ya compartíamos en esos grupos de rock terribles que uno hace a los 15 años. Y cantamos en esta coral de esta iglesia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre crecimos en este espacio musicalmente. Aquí donde estamos, en esta sala. Sí, la historia de nosotros la antecede muchísimas cosas a Vos Vays. Vos Vays fue una consecuencia de una amistad que viene prácticamente desde niños, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la amistad ha sido la causa, el motor, la justificación y creo que también la necesidad. Lo que hizo que Vos Vays fuera lo que es, lo que fue. A pesar de que no estudiábamos juntos en la cronología, la cronología no era exacta, ¿no? Yo era el menor de todos. Luis y Luis estudiaban juntos, Roberto y Gustavo en un año mayor. Pero bueno, coincidíamos tanto por la parte de la música y creo que es como si hubiésemos estudiado juntos todos. Estábamos en la coral, el colegio. Nosotros siempre fuimos amigos de toda la vida y estábamos en este estudio, en aquel piano, ¿ok? Somos tan, tan amigos, tan, tan amigos, que ya la cuestión artística es como accesoria a... Se vino, 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 vino luego, se vino dando. Y de una u otra forma siempre estábamos soñando con hacer música, creyéndonos de repente ser artista, de repente, bueno, en mi caso yo también, me imagino, de repente jugaba con muñequitos y cosas y tal y ponías un escenario y tú eras el cantante y te ponías frente al espejo, ¿me entiendes? Desde que yo tengo uso de razón, yo estoy tocando algún instrumento, tocando piano, estudiando además un colegio muy musical y formé parte de cualquier proyecto que existiese. Alrededor de la música en el coro, el grupo de Gaita, la banda Marcial, qué sé yo. Yo creo que Gustavo fue un accidente dentro de todo este tema, este grupo de Bojuey. Gustavo hace 30 años se imaginaba, montado en una banda con una guitarra, dos botellas de anís y recorrer un grupo de rock maluco toda Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, coincidimos mucho tiempo cantando juntos música sacra, religiosa en aquel momento, que era un poco un reducto de lo que pasaba en el colegio. Nos fuimos todos a cantar porque era algo más sofisticado, cantábamos piezas de Händel y de Mozart. Y por accidente tocó en esta... por un tema de esto, de amistad, de estudiar en el mismo colegio, de entrar en un coro donde estuvimos todos y caer en este grupo que se dedicó a cantar a capela. Este... fue eso, fue como un accidente. Yo me imaginaba una vida totalmente distinta. Es... este... ir a casa de Gustavo, estar aquí en casa de Santiago y Luigi, ir a casa de Luigi. Éramos una familia muy grande. Los muchachos se conocían de toda la vida, desde niños en el colegio. Yo entré, bueno, cuando inició el proyecto. Y era un proyecto sin mucha ambición, ¿sabes? Y yo creo que para todos nosotros, a pesar de estar en este proyecto tan grande, en esta historia tan loca que se llama Joveis, creo que es lo que más valoramos. Creo que es lo más importante para nosotros. Este... pero sentía, y viniendo a esta casa después de tantos años, sentía mucha... mucha familia, ¿sabes? Mucha... mucha... amistad, mucha camaradería, pero bonita, ¿sabes? Y... y bueno, empezar a pertenecer a eso para mí fue... ha sido muy bonito. Pero por encima de todo, la base de nosotros como banda es la amistad. Nos conocemos demasiado bien. Mira, yo creo que más que amistad es... hermandad, es familia. Porque no es solamente nosotros seis, sino nuestros padres, nuestra familia directa con respecto a los demás. Bueno, yo... yo me creí en una... en una familia muy artística. Este... en mi casa... mi mamá es galerista de arte y siempre estuvimos rodeados de... de artistas, de pintores. Donde todos y cada uno de nuestros padres vivían. Y... y disfrutaban los logros de nosotros y... y los sentían como propios. Porque estuvimos, desde el primer momento, soñando, soñando y ellos viendo como que, hey... Estos chamitos aquí, que están pegando gritos aquí en la sala, que no me dejan dormir de repente. Y aprovecho para... públicamente darle las gracias al papá y a la mamá de Luis y de Santiago, porque... No fue fácil. Fueron muchos años haciendo escándalos aquí. Pero... qué bonito. Qué bonito el... el recordar, tal vez, ese primer concierto de esa gira ya cuando estábamos... No sé, los padres llorando con nosotros. Eh... nuestros hermanos mayores, eh... Eh... cantaban, se respiraba mucha música. Eh... resulta que un... un buen amigo, era... Eh... profesor de... educación de la voz de... De... varios de los muchachos y, bueno, este... este gran amigo... Eh... me... Le dio mi contacto a... a Santiago. Y un día... Me llamaron... Para... una prueba. Y en esta prueba, resulta que... Los muchachos tenían... una canción montada. Y yo la había cantado en una coral. Hacía mucho tiempo. Y... bueno, creo que... En ese momento tuve la sensibilidad de convocarlos a todos y decir, mire, vamos a empezar a... A jugar con esto, vamos a empezar a probar, este... hacer algo vocal, netamente vocal, pero quizás en un formato menos... Menos litúrgico, este... un poco más... más... más pop, más comercial, pero... Pero manteniendo esa... esa dinámica de... de voces, ¿no? Y en ese momento, cuando la cantamos juntos, yo creo que... La magia... afloró. Sonó bellísimo. Sonó bellísimo. Ahí es cuando, obviamente, no podíamos ser otros que los mismos que habíamos estado coincidiendo y cantando de arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Realmente nosotros queríamos ser, nosotros queríamos ser una bandita a capela, no queríamos ser unas estrellas de la música, eso no está en nuestro radar, ni remotamente. Nos queríamos ser como Nery Percasso, como Vocal Sampling, como Take Six, como esas bandas que eran seis tipos que cantaban y hacían el universo entero de su música con sus voces. Y fue lo que despertó esta inquietud que tuvimos todos de hacer un grupo a capela, de no ser de repente a la banda más grande, sino ser como un grupo a capela, explorar lo que podemos hacer con nuestras voces. Comenzar, nada, a hacer música nosotros únicamente con lo que teníamos, que eran las voces. Porque estudiamos, la mayoría de nosotros estudiamos en el mismo colegio y fuimos parte de esos proyectos que te hablaba, del coro, del grupo de Gaita. Y sobre todo el coro, es muy importante porque, bueno, vos veis, se forma como un grupo vocal. Claro, claro. Sí, la coral fue como una traída más a tierra, pues como que vamos a ver la música de otra forma, vamos a hacer música de otra manera. Eso era todo. Andamos en el piano que está allá atrás, que no se ve en la cámara, montábamos las canciones que siempre eran covers de esta gente. Y luego nos encerrábamos justamente en este baño, porque tenía buena acústica, y ahí probamos los acordes y todo. Y era muy emocionante. Era muy emocionante ver como los seis con otras voces logramos en totalidad la propuesta de la música. ¿Cómo se define? Yo creo que armonía. Armonía es la palabra. Sí, si supieras que, yo puedo traducir de la siguiente manera. Hacer música de capela es difícil, porque más allá del proceso musical como tal, armónico, es acostumbrar tu oído a los demás colores de las voces. Yo creo que el principal motivo o el principal motor de lo que ha sido esta agrupación es la amistad. Y darle tú mismo, porque no tienes ningún tipo de instrumento, darle tú mismo el volumen que cala dentro de un acorde. Era maravilloso. ¿Eso le da una homogeneidad al arreglo musical o a los acordes que estemos haciendo? No solo la armonía musical, sino la armonía personal, la armonía en esas decisiones que se toman durante el camino para cumplir un propósito. Y yo creo que eso lo puede definir muy, muy bien. Nosotros hemos tenido mucha suerte, nos lo han dicho constantemente. Y es porque desde que comenzamos hemos hecho lo que nos gusta, hemos hecho música que nos gusta. Bueno, musicalmente te vas dando cuenta cuando las cosas realmente son un proyecto y tienen sentido. Y nos lo pasábamos aquí cantando hasta que, no sé, un buen día Santiago dijo, bueno mira, vamos y, ¿por qué no intentamos algo más? Y empezamos, Luigi, Santiago, Luis y yo, el primer ensayo. Y yo era el bajo, después que tuvimos el primer ensayo, yo no sirvo para esto, a mí no me da, no. Entonces entra Carlitos y después a la semana, a los dos, tres días, Gustavo entra y ya va. Ahora sí, ahora sí este acorde suena como es. Más allá de tener éxito, que te hayan aplaudido o no, hayas tenido un concierto más allá de eso. Cuando nosotros hicimos los primeros acordes, los primeros acordes vocales y cuando incluimos a la pieza que faltaba, que fue Carlos, que es el último, que se suma, ¿no? Bueno, este proyecto fue realizado en conjunto con Tecnoconsul, una empresa de Caracas. Este, yo me hice un poco el duro, pues bueno, yo estudiaba música, los muchachos estaban algo más jóvenes que yo y, pero por dentro había demasiada alegría porque para mí era un sueño pertenecer a una agrupación tipo Take Six, tipo Vocal Sampling, tipo Neri Percaso. Pero, claro, curiosamente Carlos no viene de formar parte de este colegio y este colegio tiene una formación muy parecida también, Coral, pero necesitábamos a alguien que pudiera ser el bajo, ¿no? En esa época yo estaba muy, 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 muy pegado a ese estilo. Más allá de una u otra referencia musical, teníamos mucha referencia musical común y compartida. Español, inglés, obviamente, ¿no? Y, bueno, cuando cantamos esta canción juntos fue como aquí comenzó. Yo creo que en ese primer ensayo que tuvimos con Carlos, que cantamos una canción que ya la teníamos montada a capela, pero faltaba integrarlo a él y él se la sabía por casualidad. En el momento en el que sonamos, ya cuando cantamos la canción y llegamos al final, dijimos, ok, tenemos un grupo, aquí pasa algo. Esto es un proyecto, vaya o no vaya bien, esto es un proyecto. Al principio no teníamos esos ideales como de llegar a tanta gente y poco a poco eso se fue dando solo. Y es lo que decía Gustavo, o sea, simplemente el conservar la amistad dentro del grupo y siempre, o sea, tenerlo como algo muy, que sea gratificante de tipo personal. Yo, particularmente, en el colegio, un día voy a misa, tal cual, y veo, o escucho, mejor dicho, una persona tocando el piano con un bozarrón increíble que me impresionó cuando era niño. Y resulta que era Víctor Urbana. Y Víctor fue como un guía, fue como que el que despertó esta chispa de este amor por la polifonía, por el tema coral. Y bueno, creo que fue el que despertó esa chispa, pues, esa inquietud por querer hacer música polifónica. No sé, yo creo que eso fue algo que nos encauzó un poco más formalmente, ¿ok? Nos dio la oportunidad de expresar cualquier locura a capela que teníamos en la mente. Mira, vamos a hacer esto. Y nos metíamos en el baño como proceso de cerrar un arreglo, la acústica, todo así, ok, un, dos, tres. Si sonaba perfecto ahí, ya, ok, se cierra, vamos a pasar al otro arreglo. Yo era el más fiebrudo de todos, de la parte vocal y de toda esa formación coral que tuvimos. Hasta que llega Víctor Hugo, le pone orden a eso. Era como que, era como que el sueño, pues. No importa si se hacía por tres lochas o lo hacíamos por cualquier cosa, pues, estar, estar frente a, frente al público. Tal vez tú no tenías esa, esa convicción formal. Pero tenías un anhelo que decías, ya va, a mí me gusta esto y yo quiero hacer esto hasta el día en que me muera. Y lo quiero hacer con estos locos. Bueno, probablemente nos empezaron a llamar para ser teloneros, ¿no? Yo creo que si en tres años vinieron 30, 40 artistas, de, o sea, de 38 fuimos compensación. Claro, fueron varias etapas. Hubo una que, donde fuimos compensación de dos, me acuerdo ya, pasaron muchísimas cosas. Fue algo como muy progresivo, ¿no? Hubo un momento que, de repente, venían todas estas bandas grandes a Maracaibo. Eso no pasaba antes. De repente en los 90, finales de los 90, me pasa a venir Shakira y que los vives y el otro y tal. Y vos veis que era muy sencillo porque eran seis voces, este, tiraban un bombillito, costábamos nada, este, y era perfecto para eso. Porque fuimos los campeones, teloneros, abríamos todos los conciertos, todos los artistas que venían a Maracaibo. Era muy fácil, era muy sencillo ponerse el micrófono y nos dio mucha, bueno, nos dio cancha, tal vez. O sea que las madres de uno siempre le dicen a uno las cosas, ¿no? Entonces, mi madre siempre me dijo, desde el primer día, el primer concierto de nosotros fue algo disparatado. Fue una invitación que nos hizo nuestro profesor de canto, que también tenía un grupo a capela, para que cantáramos en una iglesia que se llama Santarcicio. Y empezamos a ser de teloneros, que es una cosa dificilísima, porque la gente va a ver, es el artista, no te va a ver a ti. Y luego de que cantamos en ese concierto, mi madre me dice, Luisito, ustedes son espectaculares, van a llegar, pero es que cantaron bellísimos. Mami, me está diciendo esto porque soy tu hijo, pero yo me equivoqué en esto, no sé qué, y nos hicimos bien, y estábamos nerviosos. No, hijo, no, 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 esto es así, así, así. Tú estás impuesto ahí porque el Estado obliga a que hay un telonero local. Pero sí nos forjó un carácter, ¿no? Fueron como pequeñas batallas que fuimos librando cada vez que nos presentábamos, porque obviamente la gente estaba desesperada por el artista principal, y bueno, éramos seis carajitos cantando a capela, una cosa que la gente de repente decía, bien, ¿y esto qué es? Ahí comenzamos a darnos cuenta de que algo había, ¿sabes? Que nuestra propuesta llega a la gente, o llegaba a la gente. ¿Qué es esto? Cantando sin instrumentos, que no tienen ni para comprar instrumentos, decían, cosas así. Nos forjó un carácter a convencer a un público que no fue ir a verte, y trabajamos tan duro en eso que fuimos convenciéndolo, y eso nos hizo ver que teníamos a lo que hemos traído. Si podemos convencer a un público que no nos viene a ver a nosotros, y terminen aplaudiéndonos, es porque sí tenemos algo lindo que dar, sí somos buenos, y sí podemos seguir creciendo en eso. Entonces nos ganábamos el cariño de la gente, y era súper bonito, porque no era simplemente, ¿sabes? La compensación que está ahí, como bueno, mientras el otro artista llega a cantar, sino que la gente te esperaba, ¿sabes? Lo disfrutaba, había una respuesta de cariño importante. Un poco el concierto, nos ganamos el cariño de mucha gente de los medios, sobre todo aquí, aquí en el Zulia. Creo que eso fue quizás el primer empuje, el primer momento en que sentimos que teníamos realmente una banda, teníamos un concepto, teníamos un carisma, teníamos algo que mostrar al mundo. Y visitar Maracaibo y no conversar con los muchachos de Boss Base, que ya son amigos de la casa, esta vez en el año 98, con un trabajo discográfico, que sabemos que fue un trabajo privado, cada vez están creciendo más, y para este año 98 creo que tienen muchísimos planes. Te reventó un punto que éramos los Backstreet Boys de Maracaibo. Pasábamos el puente y no nos conocían nadie, nadie, nadie. Por supuesto, venir a Maracaibo y no escuchar las voces de Boss Base es no haber visitado este estado venezolano. Fue muy rápido, Luis. Fue muy rápido. Yo, bueno, creo que nos pasaron las cosas muy rápido. El cambio fue después de estar muchos años, que podíamos ser algo así como los Backstreet Boys aquí en Maracaibo y pasar al puente y nadie sabía quiénes éramos. Literal. Nosotros fuimos al comienzo con el primer disco. El disco acapella no lo conoce casi nadie, pero después, bueno, vino Virao. Y la historia de Virao comenzó muy localmente, comenzó aquí en Maracaibo. Comenzamos a hacer presentaciones acá, pasaban cosas. Pero cuando hicimos el primer concierto aquí en Maracaibo, que fue un teatro bien modesto, pero muy bello, después que termina ese concierto que estamos en el camerino, la gente se queda afuera cantando las canciones. Y canta y no para de cantar, y no para de cantar, y no para de cantar. Y ahí fue cuando yo, me imagino que todos dijimos, aquí va a pasar algo, esto está ocurriendo. El momento en el que ya empezamos a hacer conciertos y saber que esto podía funcionar como proyecto, la dinámica cambió y empezamos a formalizar, ensayar más, estudiar un poco más, prepararnos un poco mejor. Fuimos cazando esas batallas y ganándolas poquito a poco. Habían decepciones, había cosas muy lindas que ocurrían, pero siempre como que sentíamos que estábamos en el camino. Ocurrió un fenómeno, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, y fue que vino Franco Evita, y él no quiso que fuéramos una simple compensación, sino que él quería que nosotros participásemos dentro de su show. Y hicimos un arreglo vocal de Al Norte del Sur, de Franco, y la cantábamos dentro de su concierto. Eso gustó tanto, que él no solo se quedó aquí en Maracaibo, sino que giramos con él por toda Venezuela. Y en el último show del Teresa Carreño hubo una pequeña reunión ahí de cinco minutos. Y él soltó un mensaje que yo creo que fue la catapulta, como el punto de partida a lo que vino después. Y Franco, sobre todo a los muchachos, porque bueno, yo no compongo, pero a Luigi, Santiago y Luis, que son quienes tienen la carga de composición mayor en el grupo, él dijo que el verdadero valor de un artista son sus canciones. Y yo creo que a partir de ahí eso fue como, se destapó la botella y los muchachos empezaron a producir, y a producir, y a producir cosas. Bueno, de ahí empezamos a soñar con hacer canciones nosotros. De repente, después de pasar muchos años a capela, yo creo que en ese proceso de búsqueda musical, y tanta gente que nos ayudó, grandes artistas venezolanos, de repente nos encontramos a Franco, nos encontramos a Ilan, nos encontramos a Ricardo, Montaner, y obviamente no lo creíamos. Y yo siempre digo que la historia de voz bass tiene varias etapas, pero hay dos que marcan una diferencia importante, porque haber sido un grupo vocal, como lo fuimos, bueno, como lo somos, todavía seguimos haciendo música a capela, y nos encanta recordar esa dinámica. Pero en el momento en el que escribimos la primera canción inédita, ¿Cuál fue? Aunque sea poco. Aunque sea poco, por lo menos como grupo, fue la primera que escribimos, la escribimos Luis y yo hace veintipico de años. Fue un antes y un después, porque más allá de toda esa magia vocal, ya veíamos un sonido más universal, más pop, más instrumentado, obviamente incluimos ya bandas en nuestras producciones. Y eso, a partir de ahí, fue un proceso natural el pasar de ser una banda a capela que hacía covers, a ser seis cantautores que queríamos hacer algo más grande. y ahí no hubo otro remedio que tenemos que hacer algo con todo esto, y empezamos a grabar un disco, que fue virado. Y bueno, ya de ahí cambió un poco la historia, cambió la dinámica, y ya no había vuelta atrás, ya sabíamos que íbamos a hacer una banda vocal de cantautores. Claro, bueno, quizás cuando salió Virado, ¿no? Virado fue un disco que nos costó muchísimo. No, no, es toda felicidad porque nosotros estuvimos con el disco Virado bajo el brazo de dos años. Pedimos un crédito a un banco, y nos fuimos a Caracas, que irse de Maracaibo a Caracas en la noventa era irse como de Bachaquero a Manhattan, era un salto así. De hecho, hicimos un préstamo, no sé si te lo han dicho, pues hicimos un préstamo en un banco, empeñamos casas, etc. O sea, fue realmente una búsqueda concreta de algo que estábamos haciendo. Era el paso, primero, estético, era un brinco estético de hacer música a capella a hacer música ya con orquestada, con banda, qué sé yo. Eso por un lado, y por otro lado era nuestras canciones, escribimos todo el disco nosotros, ¿no? Era también ya la autoridad de ser autores, pero eso era importante, era nuestras canciones. Para mí era, no sé, como indescriptible, no sé cómo decirlo, pero era demasiado emocionante ver cuando se grababa cada track, de cada tema, cuando se lo graba el final de cada tema. Y salir corriendo de ahí, en aquel entonces del Caracas Hilton, en nuestra habitación, a poner el CD y escuchar lo que habíamos hecho, es un recuerdo que yo no voy a olvidar. Hay una anécdota conmigo, que cada vez que terminaba un tema, ellos, si yo no estuve o participé en alguna de las grabaciones, porque era, bueno, grabar un instrumento. Cuando estaba terminado me lo ponían a mí, ellos decían que si yo lloraba, el tema iba a ser un coñazo. Y de verdad yo, a mí se me paraban los pelos, me emocionaba, se me aguaban los ojos. De verdad que fue un proceso mágico. Grabamos en los estudios de Sonos 2000, buscábamos a Juan Carlos, el mejor ingeniero, tratábamos de grabar con los mejores músicos, los trompetistas de Huaco, y no sé qué. O sea, armamos un disco que para nosotros era un sueño. Desde lo musical, sí, cuando escuchamos, aunque sea poco grabada, nosotros sentíamos que teníamos algo, sentíamos que teníamos una canción que podía gustar mucho. Y nos encerramos en Caracas, lo hicimos en el estudio que soñábamos trabajar, con los músicos que soñábamos trabajar, y tres meses después teníamos el disco de nuestras vidas. Pero ese disco no lo quiso ninguna disquera. Nadie lo quería. Estuvimos dos años con nuestro disquito debajo de brazos, y nadie lo quería. Y estuvo debajo del brazo, engavetado en las pocas disqueras que quedaban en el país funcionando. Y recuerdo estos seis locos con un disco, que nos dieron solamente correr por toda esa, terminar el evento y correr por toda esa pasarela, meternos en el cuarto con un disman, y cada uno escuchando con unos audífonos como quedó cada canción. O sea, tuvimos dos años aproximadamente, que fuimos a todas las disqueras habidas y por haber, con todos los VR que pudieron haber existido en Venezuela. Y todos nos decían, no, esa música no nos gusta, la canción, aunque sea poco, es demasiado larga, son seis muchachos, ¿dónde están los bailes? De, obviamente nosotros somos, hay personas que no bailan, ¿ok? Y después venimos nosotros, ¿ok? Pero teníamos algo, que la gente de la radio de Maracaibo nos quería muchísimo, y la gente de Marse nos quería muchísimo, y escogimos una sola canción, y esa canción se la llevamos a toda esta gente, que era aunque sea poco. Si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo. Me acuerdo del paro petrolero que no había en la radio, no había un locutor que te dijera quién era el tema, sale aunque sea poco. Y el tema se pegó, pero nadie sabía que era voz base. Y bueno, cuando, cuando, cuando logró salir a la luz pública esta canción, en primer lugar en Maracaibo, la gente en la radio no la dejaba de poner, y en ese momento que era de llamar mucho a la radio, la pedían, la pedían, no sabían quién la cantaba realmente, ¿no? Y finalmente decidimos contratar a una, a una, pillar nosotros mismos, y poco a poco, la gente fue la que fue descubriendo a Bobey, y esa canción de repente, de manera loca, orgánica, y es totalmente orgánica, no había un sentado para payola, esto fue totalmente orgánico. Apunta a la amistad de esta gente, esta canción, reventó el Maracaibo. Inclusive a mí me llegaron a decir aquí Maracaibo, mira, sí, y escuchaste el nuevo tema de Cervando y Florentino, y yo, mira, no. Y la persona me encantaba, casualmente la parte que hacía yo en el tema, que era el coro, y yo, hey, muy bien Florentino, me decía yo, claro, hermano, claro que sí. Pasaron dos años después, y me encontré a la persona, y él, dale. Esa parte fue bastante explosiva y sorpresiva para nosotros. Eso nos volvió a cambiar las dinámicas, como tú dices, volvió a voltear las dinámicas, a trabajar mucho más, luego vino el resto de las canciones, que también formaban parte del álbum, y que también tuvieron su oportunidad promocional, vino la historia de Cosita Rica, todo eso pasó alrededor de este álbum, de este álbum virado. Ya está arrancando esto. Después de tanto luchar, después de tanto, tanto correr con este disco, donde no, de verdad que nadie, nadie le apostaba a la, solamente nosotros, pues, este, ver que, que la gente lo estaba ya apreciando, pues, como que, ok, ya. De aquí para adelante todo va a ser un éxito. Pero pasó ese momento, y rápidamente, como te dije, hubo tres conciertos a casa llena, en, en un teatro de Maracaibo, bellísimo, Elía Bermuda. Vinieron periodistas de todas partes de Venezuela, y cerré los ojos y los volví a abrir, y, y tenía, cuatro, cinco, seis meses, estuvimos más de año y medio, girando todos los días con, virado, con la primera gira. Sonando en el Zulia, y ahora en todo el país, la bienvenida es para, Vox Bey. Y eso, poco a poco, se fue viralizando, fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y de repente, aunque sea poco, era un hit nacional, y luego un hit en Perú, luego un hit en Colombia, y luego un hit en Argentina, y así pasó más o menos un poco la historia. Y una vez que se contagió todo eso al disco, y virado, funcionó completo, las once canciones al disco, todas pegaron, ahí dijimos, ah, sí, aquí tenemos un público, aquí tenemos una historia, si esto lo abrazamos, y somos consistentes en esto, vamos a durar mucho tiempo haciendo música. Y realmente ese paso, y vernos después en tarimas más grandes, y con la gente coreando la canción, verdad, creo que fue ahí el momento en que dijimos, hey, aquí está pasando algo importante, o sea, algo importante. Pero la canción, cuando hicimos nuestro primer concierto, y escuchamos en un teatro, a casa llena, a todo el público, cantando la canción, ahí puede ser como que ese, el turning point, de que, ok, aquí está pasando algo, y no hay vuelta atrás. Orquídea de oro, para Boss Bates, la primera orquídea de su carrera. Wow, buena pregunta. Yo creo que, bueno, todos los coachings me van a odiar, pero yo no percibo el éxito como algo, este definitivo, como algo, como que si el éxito no existiera, verdad. O sea, siempre, son pequeños momentos que te regala la vida, pequeños destellos que te da la vida, que te dan esos momentos de felicidad. Esa orquídea de oro está intermitente. Para mí, la felicidad y el éxito son pequeñas cosas que van ocurriendo, diariamente, o en el tiempo, y Boss Bates me ha regalado, definitivamente, muchísima más felicidad que tristeza. Y así lo veo yo. ya con la historia de este álbum virado, aunque sea poco, no pasó mucho tiempo, fue bastante rápido. Nosotros, cuando ya la canción era un hit de aquí, aproximadamente en noviembre, marzo del año siguiente, era la canción número uno en todo el país, y dos meses después era la canción número uno en cinco o seis países de toda Latinoamérica. La felicidad plena, lo siento, pero creo que no existe. Siempre van a haber momentos difíciles, momentos duros, o momentos súper especiales que aplacan cualquier tristeza, o depresión, o lo que tengas. Bueno, hay muchas historias bonitas. Yo recuerdo que la primera vez que salimos, salimos a Colombia. El primer país que visitamos, después de haber tenido nuestro éxito en Venezuela, fue Colombia. Y nos montamos en una van, y fuimos por todo el país. Y recuerdo que todavía, todavía habían, enviaban las fans cartas a mano, y la primera ciudad que visitamos fue Barranquilla. Y recuerdo la primera imagen que tengo, creo que era Barranquilla, algo así, que nos metieron en un salón, y dijeron, bueno, les pedimos a las fans, que hicieran sus peticiones y tal, y las mandaran en una carta. Al llegar allí, nosotros no sabíamos absolutamente nada de la magnitud de lo que estaba pasando. No es como ahora. No había redes sociales, no sabemos, no hay seguidores por el cual medir las cosas, nada por el estilo. Y estábamos de visita, en un sitio, no recuerdo dónde, pero alguien se nos acercó, y nos dijo, o sea, súper contento, aunque sea poco, fue la marcha nupcial de mi boda. O sea, eso es como, ¿cómo? Y era como un salón completo, con una montaña gigantesca. Eran una cantidad de cartas tan grandes, que llenaban el completo espacio, ¿verdad? Hasta la altura de la cintura. Hay por ahí unas fotos, nosotros nos estamos nadando sobre las cartas, ¿no? De hecho, creo que Luis agarró y brincó, y se tiró en las cartas así, había una foto de esa, no sé dónde está. Nada, yo creo que fue una época maravillosa, no contamos, todo pasó demasiado rápido, la verdad, demasiado rápido. Quizás no habíamos, no habíamos preparado para eso, pero después de entender eso, o sea, decir, ¿qué pasa aquí? O sea, que haya tanta gente, que escuche las canciones en otros países, es impresionante. Hicimos una firma de autógrafo, no existía seguridad, en la firma de autógrafo, en un centro comercial. Y entonces termina la firma de autógrafo, y las dos o tres personas que nos acompañaban, bueno, la van está aquí, había que atravesar todo el centro comercial. Nosotros empezamos a caminar, tú sabes, tranquilamente, y de pronto vemos que detrás vienen un montón de niñas. Y se acercan todas las chamas, o sea, un furor, los más cercanos a Cervando Florentino que puedo haber vivido en mi vida. Y empezamos a caminar un poquito más rápido, y de pronto estábamos todos corriendo con una manada de carajitas atrás. A Gustavo le agarraron una puca que tenía casi de rompe en el cuello. Entonces, ahí, ¿sabes? Son cositas con las que empiezas a sentir esto está agarrando una dimensión que no sospechaba. Fue una emoción muy grande, totalmente inesperada, y bueno, luego descubrirlo en las giras y tantear ese aspecto fue sin duda muy lindo, muy especial. Y después nos tocó hacer la gira por Colombia, y después fue Perú, y después empezamos a sonar por todos lados. y fue impresionante verlo, pues, que era, yo decía a Gustavo, al final de ese viaje, Dios mío, esto que comenzó como tan básico, ¿no? en el piano, en un piano, nosotros con un casete, sacando canciones, ahora estamos viviendo nuestros sueños. Agradecer a todos los tiempos de la academia que pensaron que nuestra música merecía este reconocimiento. Yo creo que, yo creo que Papá Dios nos utilizó un montón de vehículo para traernos un Grammy a Venezuela. Y, a ver, de repente para muchos artistas puede ser injusto por toda la trayectoria y todos los intentos que hicieron, pero, como te digo, no es que nosotros hicimos algo extraordinario o diferente de esos grandes artistas. Sencillamente fue el instrumento, nos los trajimos, no sé, llegamos a la ceremonia y, bueno, nominados, qué sé yo, Thalía, Calle 13, no sé, personas que estaban súper pegadas en ese momento. Y yo, ya va. Ok, el hijo de la señora Rocío, de la señora Elizabeth, de la señora Maritza, seis amigos, seis maracuchos que están paseando, que dicen, bueno, mira, vamos a ver cómo es esto del Grammy. Bienvenidos a este concierto acústico. Bienvenidos a una noche común y sin corriente. Bueno, este Latin Grammy es muy especial para mí porque tengo mi favorito. Este premio... Y nos nominaron dos veces y nos trajimos dos Grammy. Y después nos nominaron una tercera vez y nos trajimos el Grammy. Es un orgullo para mí, y una noche común y sin corriente. ¡Vos veis! ¡Viva Venezuela! Pero la impresión... Uno no lo entiende o yo de repente no lo entendía. Más allá de que es un... un, no sé, un espaldarazo. Ey, lo estás haciendo bien. Sigue adelante. Es como nos recibieron aquí. Yo dije, hey, chévere, tenemos unos Grammy, pero estos Grammy son para ustedes. ¡Viva Venezuela! Y quizá llegó el momento de decir, bueno, vamos a darle un poquito. En ese momento sentíamos que habíamos hecho ya bastante con voz bass. La separación. Bueno, la separación... Y que como artistas teníamos otras necesidades. No tiene nada que ver con los éxitos, con los no éxitos. Sí, fue un divorcio, ¿no? Es una razón absolutamente artística y no está relacionada con el éxito. Santiago y yo somos hermanos, crecimos juntos, escribimos muchas canciones juntos. Sentíamos que teníamos la necesidad de crear otra historia como hermanos cantautores. Lo bueno es que nosotros, como lo estábamos hablando antes, la amistad es como que va por encima de todo lo que está ocurriendo con el grupo, ¿no? Una banda de seis personas son seis voluntades, son seis besanillas, son seis muy buenos músicos, ¿no? Y eso es genial, pero también es un poco limitado en el sentido de que no tienes la última palabra, tienes que compartirla con los seis, es una identidad compartida. San Diego ya queríamos tener una identidad nuestra, ¿no? Y crear este grupo que se llamaba San Luis. Y por amistad, pues, como somos hermanos nos respetamos todas las decisiones. Yo creo que fue un proceso muy... Nosotros siempre hemos sido hermanos y siempre hemos entendido más allá del grupo las necesidades individuales de cada quien. Lo planteamos y los gobiernos entendieron perfectamente, ellos formaron también Nauta, que era otro proyecto también cantautor, con otro concepto, muy, muy de ellos, Luis, Gustavo y Roberto. Carlos tenía este afecto por la cocina, que siempre lo tuvo, y empezó a hacer un restaurante que ahora se empleaba muy bien en España, en fin. Siento que fue una gran oportunidad, una gran oportunidad de reinventarte, de abrir nuevo camino, el mío personal hacia la cocina. En el momento creo que era una sensación común, a pesar de que proyectábamos otra cosa, que habíamos llegado a un punto en el que nos faltaba esa inquietud, esas ganas de hacer algo distinto. a principio no fue sencillo, no fue sencillo asumir que de pronto un día ya no canta, ¿sabes? Para mí. De seguir adelante, entonces creo que predominaba en el momento la curiosidad de hacer música cada quien. Santiago y Luis dicen, mira, nosotros queremos hacer algo más cantautoral, nosotros con Nauta, Gustavo, Luis y yo, de repente queríamos sacarnos esa espinita de tantas bandas de rock maluco que tuvimos cuando éramos chamos aquí en Maracaibo. Si estuviese relacionado con el éxito estábamos en un momento muy conveniente para nosotros, ¿no? Lo cual hace más honesta quizás esta decisión. Mira, yo creo que eran necesidades artísticas, puro y simple, necesidades de expresión. Y nosotros ya como autores de música o como productores de álbums, como cantantes también, sentíamos que habíamos cerrado un ciclo. De repente nos faltó un poco más de necedad en luchar contra esa necesidad que estaba volviéndonos locos por dentro de querer explorar otras cosas. Capaz, pudimos aplacarlas un pelo. Luis y yo, aparte, nunca hemos parado de ser música juntos, ¿no? Desde antes, de voz base, con voz base y hasta ahora, ¿no? Tener un dúo cantautor y cantar desde la perspectiva íntima de un dúo cantautor era un proyecto que nosotros siempre sentíamos que en algún momento debía pasar. Y creo que fue el momento, fue el momento. Claro, el guayabo es horrible, pero a la vez, fíjate lo sabroso, estamos aquí haciendo música otra vez. Era momento de seguir otro tipo de sueño. Nunca hubo rencillas, nunca hubo un problema. De hecho, antes de separar nos dijimos, bueno, vamos a hacer una gira de despedida. Vamos a gozar los últimos voz base que nos queda y luego veremos si nos juntamos o no. Pero vamos a disfrutarnos esto. Yo creo que no hubo una reunión formal, no hubo un telefonazo. es que nos veíamos todos los días. Entonces, fueron conversaciones, se fueron dando. Todos lo estábamos más o menos sintiendo, esperando. Hay algunos proyectos que se iban a dar, que probablemente iban a extender un poco más esa separación. Y esos proyectos de repente no se dieron y quizás aceleraron un poco más. Yo creo que nosotros tenemos un Wi-Fi. O sea, nosotros estamos conectados por Bluetooth. En serio. O sea, absolutamente. A pesar de ser cercanos, tenemos muchísimo tiempo de no estar los seis juntos. Y una vez que estuvimos juntos, que lo hicimos para hacer un concierto streaming cuando estábamos en el momento de pandemia, una vez que nos vimos fue como que se prendió esta chispa otra vez. que se conectaron que se conectaron miles, miles de personas en la gente. Mira, yo no tuve la oportunidad de poder llegar al streaming por temas de pandemia y estatus visa-americana. ¿Migratorio? Sí, estatus migratorio. No saben cuánto los quiero, coño, eso. Recuerdo perfectamente cuando Santiago, después del streaming, que el paso natural era hacer algo en público cuando se pudiese. Recuerdo perfectamente que Santiago me llamó y me dijo es el momento. O sea, no me dijo más nada y yo le dije estoy de acuerdo porque sabíamos de lo que estábamos hablando. Entonces era como que eso estaba en el ambiente. Lo que había era que activar la chispa y así fue. Justo antes de montar en el escenario era como después de 13 años y yo, uff, aquí estoy. Y una vez que estamos, que nos juntamos es como que, o sea, es familia, recuerdos, chistes. O sea, es como, pum, aquí estamos otra vez como si, como cortar y pegar. O sea, en el 2011 terminamos y comenzamos aquí otra vez, ¡pac! Nada pasó. Hay cosas que tú no puedes proyectar. O sea, la imaginación se nos queda chiquita, ¿no? Cuando estás ahí parado y la gente se para aplaudía, el show está como caliente arriba, desde la primera canción hasta la última, y son dos horas y veinte de concierto, ¿no? No contabas con eso, o no contábamos con eso. Después de tantos años nos reencontramos, la magia de hacer música juntos, la magia de transmitir esa música a la gente y dar como ese último regalo. Bueno, el tour va empezando, ¿no? Hicimos cuatro Teresa Carreño y veníamos a hacer dos. Increíble, increíble, increíble. Cuando arrancaron los Teresa que iban a hacer dos y luego tuvieron en cuatro y fuimos a Porto Ordaz y era uno y luego fueron dos y ahorita en Maracaibo era una cosa gigante y se contienen en dos cosas gigantes. Yo creo que en cada función voy llorando un poquito más. Todo ha sido emocionante. Yo no sé si ha sido más emocionante en tarima o detrás. Todo ha sido muy especial. Y hemos recibido toneladas de cariño. En fin, el reencuentro creo que era más grande de lo que soñábamos. Soñábamos con lo grande, pero lo que hemos encontrado en esta primera parte del tour ha sido impensable, impensable. Estamos muy agradecidos, de verdad. ¿Será la última función, de verdad? Van a ser varias últimas funciones. Sí. ¿Esta será la verdadera última función? Bueno, la verdad, no lo sé. Yo creo que sí, está escrito de esa manera. pero no sabemos si el público en otro momento lo pide o estamos otra vez en la voluntad de quién sabe en el tiempo. No podría yo adelantarme a eso. Pero de momento el pacto entre los seis es que sí, que es la última función y que luego seguimos con estos proyectos. no, yo siento que sí, ya es la última función. La dificileza. Yo creo que nunca va a ser la última. Yo creo que, bueno, para mí va a ser una cosa primero eterna en el recuerdo, pero lo que sí creo es que la vamos a alargar lo más que podamos. Este, es un cierre de ciclo y muy en lo personal siento que es un, que es el cierre de ciclo, ¿sabes? Que nos lo debíamos tanto a nosotros como al público. Yo creo firmemente que que la última función va a tener su fin evidentemente y que no vamos a estar con un público nuevamente como vos veis. Pero creo que esta experiencia me va a dejar una energía de la cual en la cual voy a estar gravitando mis propios sueños. Sé que hemos planteado que va a ser el final. Nos han llamado los bochester de recogerlo. Quizás hemos vuelto ido y herido. Pero no sé, no se sabe. Yo no, 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 yo creo que el deseo en este momento es que esto dure lo más que tenga que durar y quién sabe. A ver, si todos los planetas se alinean, si toda la energía va enfocada hacia que hagamos algo musicalmente juntos de nuevo, se va a dar. Independientemente de que las seis respuestas digan, mira, no, hasta aquí. No se sabe. Como tour es la última función, es el último tour de conciertos. Eso no quiere decir que Buzzbase, como te digo, el ecosistema de Buzzbase finalice. Música de nosotros juntos va a seguir existiendo. Vamos a seguir, vamos a seguir trabajando y mostrando cosas nuestras. Sí, va a ser la última gira. es un ciclo que ya nosotros necesitábamos cerrar. Bueno, yo siempre digo esto, Luis, yo me recuerdo una vez que fuimos a un concierto de Fey en el Polidoro de Caracas, que era una terrible idea, un grupo acapella cantando un concierto de Fey, que eran puros niñitos, y salimos a cantar y el público empezó a gritar, no querían ver, no nos querían ahí, en ese momento, no nos querían. Y cada canción no se escuchaba más el griterío de la gente. Y vi a una niñita que tenía los ojos tapados así todo el show. Tuvo media hora la carajita así, con los ojos tapados. Dice, yo cada vez que nos ha pasado algo bonito, cuando ganamos los Grammy, yo me recuerdo a esta niñita. Cada vez que llenamos el Palacio de Eventos vuelta de esa carrera yo me recuerdo a esa niñita. Porque es recordar el viaje que has hecho, el viaje, el viaje que has hecho que ha sido maravilloso, no haber trabajado tanto, tanto tiempo, desde los shows donde nos rechazaban más, desde el disco que no lo quería ninguna disquera, hasta de repente hacer estas giras inmensas, o traerle a Venezuela los primeros tres premios Grammy, en fin. Creo que hay muchas cosas que recordar, un viaje increíble. Para mí, en lo personal, me ha encantado escribir muchas de las canciones y ver que forman parte del soundtrack de una generación o de un momento de muchas personas y que todavía las acompañan después de 22 años, yo creo que esas son las medallas más lindas que tenemos los Bob White como artistas. Me enseñaste a subir esta escalera Cuando me tocó caer como a cualquiera Evitaste que doliera fuiste copiloto en esta carretera cada noche fue imperfecta me seguiste a donde fuera Con el tiempo he descubierto que te extraño que tenerte alrededor es lo que amo Sabe Dios que el destino nos unió ¿Quién soy yo? Para decirle que no Antes de esta última función te diré te diré que contigo soy mejor Oh la 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 Gracias, gracias. Gracias. Gracias Inmayú. Las gracias, con todos los colores. Me conseguí en el aeropuerto una amiga que tenía como 20 años que no veía. Y me conmovió mucho, que me dio las gracias. O sea, me abrazó y me dijo, gracias, nos hacía falta esta alegría. Yo tengo dos chamas, ya están grandes, son músicos, gracias a Dios. Y la música que ellos escuchan, su playlist de canciones preferidas, es Bobbay. Gracias. Y bueno, y hay música para rato. Santiago, Luis y Carlos, Gustavo, Luis y Roberto, tienen música para rato. Como sea que nos llamemos, en el formato que sea, yo me atrevo a asegurar que siempre de los seis van a recibir música honesta, del pecho y para ustedes. Gracias. Lo único que nos queda es seguir dándolo todo, en lo que queda de gira, seguir entregándonos al 100%, a ver si de alguna forma les podemos devolver algo de toda esa magia que nos han regalado. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, Flaquito de Zambolitz, único como tú, ahora de fresa. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Guovadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.